Esto es lo que se espera para esta importantísima feria donde nuestro compañero, decíamos Ricardo Zenonero, está dando cobertura y allí justamente habló con el presidente de Liturén y esto nos decía. Bien, seguimos en Fitur 2018 aquí en Madrid, están argentinos, un muy lindo stand, nos vamos a cansar de repetir, realmente muy cómodo, con una muy buena convocatoria, tanto del sector público como privado. Vamos con la gente de Liturén, ¿cómo anda amigo? ¿Bien? ¿Todo bien, Leo? Hola Ricardo, sí, muy bien, muy contento trabajando acá en este stand maravilloso nuevamente, como dice el ministro Gustavo Santos, dando ese shock de Argentina en todo el mundo. Bueno, la presencia de Liturén, de Iguazú, junto con la provincia, siempre trabajando el desarrollo del destino. Siempre intentando desarrollar el destino, estamos junto con el ministro de Turismo, José María Rúa, con el Liturén y muchos representantes del sector privado, realmente presentarnos acá en esta feria, que es una de las más importantes del mundo, es fundamental para el comienzo del año y de la temporada turística. Y trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo, no solo con el sector privado, sino también con los ministerios de la provincia y nación, creo que todo eso da como resultado los récords que tuvimos el año pasado y los récords que esperamos lograr también este año. Un millón cuatrocientos mil, la verdad, increíbles. Por primera vez pasamos el millón cuatrocientos mil visitantes en Cataratas, este año esperamos pasar el millón y medio de visitantes, por ahora venimos una temporada excelente, ya al día de hoy 100 mil visitantes al parque, un número impresionante, que además se demuestra en la ocupación de la oferta turística, que tenemos una oferta muy variada, una oferta muy linda, en cantidad y calidad, para todos los bolsillos, para todos los gustos, y que hoy está siendo bien ocupada, así que a nosotros nos pone eso muy felices. Este es un trabajo desarrollado entre el sector público y el privado, bien como lo plantea Leo Lucas, pero también tiene que ver con la conectividad aérea, que es tan importante. La conectividad es un paso más, es algo que a nosotros nos estaba haciendo falta, la oferta se ha desarrollado muchísimo en el destino, y poder llegar hacia muchos destinos con los que no teníamos conectividad antes, o poder tener mayores ofertas en aquellos que ya llegábamos, hace que el turista esté a hora y media desde cualquier lugar a Iguazú. Entonces estamos desarrollando el concepto de escapadas turísticas a Iguazú, fines de semana en Iguazú, y por supuesto en las temporadas turísticas, también el turista llega en mayor cantidad. Se ha recuperado, antes de hablar del mercado argentino, también está la posibilidad de que Aeroeuropa, que cosamente estamos aquí en España, tenga su vuelo este año, quizás vía Brasil, pero directamente a Catarata del Iguazú. Maravilloso eso, Aeroeuropa va a volar vía Río de Janeiro a Puerto Iguazú. Estuvimos conversando hace un ratito nomás con el Ministro de Turismo José María Arrua y con Hidalgo, que es uno de los dueños de Aeroeuropa, y nos contaba que tuvieron algunas demoras en trámites, pero el primer trimestre del año 2019 van a estar volando ya a Iguazú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿se ha recuperado el mercado nacional, Leo? Se ha recuperado el mercado nacional en cantidad, por lo menos tenemos más turistas en el destino, y también el internacional, eso hay que destacarlo. Tenemos ya un repunte de un 10% respecto al año anterior, eso para nosotros es fundamental, y por otra parte el turismo regional también ha crecido hacia el destino, porque tiene que ver con Brasil, Paraguay, donde nosotros hemos realizado acciones fuertísimas de promoción y están dando resultados, así que vamos a seguir en esa línea de trabajo para que todos los mercados continúen creciendo hacia el destino. Pero como dice Santo, la lucha es día a día. La lucha es día a día y la lucha es de todo, que cada uno lo que hace, ustedes desde su espacio, permitiendo compartir todas las noticias maravillosas del destino con todo el mundo, es lo que nos falta para completar esta rueda de trabajo, pero es día a día y uno a uno, así que realmente creo que todos tenemos ese concepto bien interiorizado y en esa línea trabajamos. Es que tiene que ser así, porque si le va a bien al sector, le va a bien a todos. Sin dudas, y nosotros en Iguazú específicamente vivimos de lo que es el turismo, así que si le va a bien al sector, le va a bien a Iguazú, le va a bien a Misiones y por supuesto muy bien a Argentina también. Leo Lucas, presidente del turismo, muchísimas gracias. Gracias Ricardo, gracias por acompañarnos, un abrazo a toda la audiencia. Sentí y viví el turismo. Sentí Argentina. Sentí Argentina. En Radio Dime, AM1420.